A través de un decreto del Poder Ejecutivo Provincial, la actividad vinculada al desarrollo de espectáculos estará exenta del pago de ingresos brutos e impuesto al sello. Y aparte, precisamente a partir de ese decreto, el municipio de la capital de Tucumán ha decidido seguir a la provincia y el impuesto municipal también lo reduce a cero. Consecuentemente y literalmente podemos decir que la actividad cultural en Tucumán está libre de impuestos. ¿Esto va a permitir no tan solo que puedan llegar producciones nacionales e internacionales, sino también el propio desarrollo local? Obvio, obvio. Esto es para todos. Todo lo que tenga que ver con un contrato que hagas localmente para una compañía está exento de impuestos. No se paga ingresos brutos. El ingreso brutos tiene que ver con la recaudación. No te preguntan si sos de afuera o de acá o local. Consecuentemente esto realmente es un obstáculo menos. Vamos a definirlo así, un obstáculo menos para que la actividad teatral, cultural pueda desarrollarse.